El comandante Chávez se sobreseguió su causa y el comandante Chávez pudo salir en libertad. Eso poca gente lo recuerda y condena, entonces como que si la historia fuera blanco y negro. No, la historia es compleja. A mí me lo había contado, pero nadie me lo había dicho así tan explícitamente. Así es, y se produjo eso. En ese momento fue un avance. Derrotar al bipartidismo, avanzar con la liberación del comandante Chávez y darle un parado a las políticas del FMI. Bueno, la conquista de la libertad por parte del comandante Chávez fue el inicio de una larga marcha, vamos a llamarla así. El comandante Chávez recuerdo que dijo... Y recordando a Mao Zedong, ¿no? Sí, recordando. La más larga marcha. Aunque yo no soy muy maovista que se diga. Pero bueno, pero sonó a eso de repente. Pero dijo Chávez, voy a las catacumbas del pueblo. Y se metió de lleno en el pueblo. Y nosotros entonces, recordando y evocando aquello, decimos en estos momentos, vamos nuevamente con el pueblo. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una gran concentración hoy con el propósito de reconstruir, lo cual debe ser algo cotidiano. Sí, señor. Reconstruir el contacto, la vinculación con el pueblo, con un mensaje revolucionario en función de un programa, que es el gran legado del comandante Chávez, el programa de la patria, en función de la movilización para defender la revolución que inició e inspira el comandante Chávez y el desarrollo de todo un mensaje que se fundamenta en la ideología nuestra, que es el chavismo, ver cómo el pueblo derrota al fascismo, derrota la injerencia imperialista y establece un poder invencible, irrevocable, el poder del pueblo. Sí, porque es importante que la gente sepa que la política no es solamente esperar que los que están dirigiendo el gobierno resuelvan los problemas, es una participación, como tú lo acabas de revelar, mira, que tiene que ver con mover muchas trenzas y donde el poder popular es importante. Y ese poder popular, si me perdí en mi texto, es este último comentario, se compone del pueblo y ese es el gran factor revolucionario y transformador. Las revoluciones en la historia no se hacen solas, ni por la acción de una persona, los grandes agentes y actores revolucionarios son los pueblos y estos no se activan, no se organizan y no se orientan por sí solos, debe haber siempre una vanguardia, ese es el rol que debemos asumir nosotros el Partido Socialista Unido de Venezuela, en la vanguardia, a la vanguardia del pueblo para hacer una revolución. Muy bien, ahora fíjate tú, este es el escenario, acaban de agarrar tres generales de la aviación vinculados con un golpe de Estado, señalaron a la Rocío San Miguel de una ONG que sirve de enlace, ya hace tiempo la teníamos en la vista, algunos como que estaban sospechosas, pero ahora está claro, según lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, las guarimbas llenas de francotiradores, unos tipos que acaban de conseguir con armas, quién sabe cuántos más, el chino que agarraron, o sea, tenemos un contra, ¿cómo se llama?, una contracción, una contrarrevolución realmente equipada, es decir, no es así cuatro gatos, cuatro pendejos, como dice por ahí, hay una gente que está armada, y detrás de eso se ha dicho, por supuesto, que hay un financiamiento, obviamente, y hay algunos caimanes en Boca Caño que seguramente están esperando pescar, después que la revuelta dé el resultado que ellos supuestamente están apostando. Tú que eres especialista en política y en economía, ¿quién está moviendo los reales?, ¿quién está moviendo esto? Sí, son piezas que encajan perfectamente en el tablero de la conspiración. Además con la guerra económica, que siempre lo iba a decirte. Claro, es un componente esencial, hay tres tipos de guerras que perfectamente están ensambladas, la guerra en la calle, que son las guarimbas, un intento de incendiar al país, violencia callejera, actos de vandalismo, el fascismo en su expresión más tangible. En gobernabilidad. Sí, genera una situación de conflicto y de caos de la sociedad venezolana. En segundo lugar, el ataque comunicacional, la violencia comunicacional, la mentira y la demagogia son síntomas del fascismo, siempre se escuda en eso, en la mentira. Bueno, la demagogia más infame siempre es la plataforma que permite servir de trampolín a las políticas violentas, al servicio de la burguesía financiera. Y el tercer componente de esa violencia es la guerra económica. Entonces aquí vemos cómo eso encaja en términos muy lógicos. Estos grupos armados que nosotros siempre hemos venido denunciando y ahora encontramos pruebas irrefutables que la ponemos a la luz pública y todo el país conocía, sabía, ahí están los muertos, ahí están los desastres, tenían que ser financiados. Y esos asesinos a sueldo, de una u otra manera, tienen que ser legitimados. La legitimación ocurre a través de los medios de comunicación de la burguesía y el financiamiento a través de diferentes operaciones. Las ONG son especies de satélites que gravitan en torno a una política imperialista. Es aquí así, así como ha sido en todos los países del mundo, donde se han aplicado políticas de confrontación y de conspiración para tumbar a diferentes gobiernos de diferentes signos. Esas divisas que vienen del norte, del Departamento de Estado de la CIA, se inyectan a nuestras sociedades a través de diferentes mecanismos, partidos políticos, pero de manera creciente a través de las ONG. Y la soberbia de la burguesía, su arrogancia, se manifiesta claramente en su aceptación. Ellos aceptan de una manera descarada que efectivamente reciben ese financiamiento. Entonces nosotros estamos encajando allí esas piezas donde van entre ese financiamiento, pero también la guerra económica genera esos recursos.